¡Suscríbete al canal! Para cada necesidad hay una solución tecnológica a la medida En la pasarela hacemos realidad tu deseo En la pasarela sabemos lo que necesitas La Universidad Autónoma de Occidente presenta El Noticiero 90 Minutos Hola, muy buenas tardes Los saludamos desde nuestro centro de noticias Con la información deportiva por aquí va a comenzar hoy 90 Minutos porque la ciudad amanece con buenas noticias Después del triunfo del Deportivo Cali anoche En la primera parte de la final Ante el Deportivo Independiente Medellín No hay duda que lo importante era ganar Y lo hizo el equipo de Pecoso Castro Y fácilmente podríamos decir que tiene El 50% de la estrella en el bolsillo Para el Pecoso Castro su equipo consiguió el primer objetivo Ganar en casa Nadie lo puede negar de que el equipo tiene una muy buena actuación en el primer tiempo Y en el segundo tiempo el equipo se me queda un poco El orientador azucarero reiteró que irá a Medellín a mantener la ventaja La intención mía es ir a sumar Yo no puedo pensar desde ahora como ir a defenderme A meterme bajo los tres palos, no En defensa el canterano Richard Rentería cumplió reemplazando a Cristian Nasuti Una responsabilidad muy grande Pienso que estuve a la altura del tiempo que estuve Y una oportunidad muy bonita Los jóvenes atacantes del Cali esperan ratificar su poder ofensivo En la cancha del Atanasio Girardot En Medellín se nos ha ido muy bien, gracias a Dios esperemos dar la vuelta en la ciudad de Medellín Vamos a tener mucho más espacio para atacar Porque Medellín yo pienso que es un equipo que desde el primer minuto va a salir a buscar el resultado Esa tranquilidad de saber que si sacamos un buen resultado podemos quedar campeón Pero tenemos que ser inteligentes y saber que allá va a ser un partido muy difícil Este semestre Deportivo Cali ha jugado dos partidos en Medellín Donde no perdió y convirtió cinco goles A propósito de la estadística con la que ha cerrado la anterior nota Carlos Plaza Ayer en la titular el Deportivo Cali tenía solo tres jugadores de experiencia El arquero Hernández, Andrés Pérez y Germán Mera Los demás jugaban por primera vez una final Y muchos de ellos se enfrentaban a este tipo de reto también por primera vez en su vida El Deportivo Independiente Medellín al contrario del Cali tiene jugadores experimentados Pero dos de ellos son duda para jugar el domingo Marrugo y Caicedo En el poderoso de la montaña la gran ausencia para el juego de vuelta en Medellín Será Cristian Marrugo quien acumuló tres tarjetas amarillas Bueno sabía que en cualquier momento podían sacarme la amarilla Que se podía presentar eso Bueno ya se dio, igual tenemos jugadores de alto nivel que van a responder a la altura El técnico Leonel Álvarez reconoció la superioridad del Cali en el primer tiempo Si un primer tiempo que uno podría decir que está incómodo pero era por lo que generaba el Deportivo Cali Tiene dos jugadores en punta que aguantan bien el balón La derrota por la mínima diferencia ilusiona a Leonel para remontar el marcador en casa Somos fuertes en casa y tenemos una afición poderosa, grande y se va a hacer sentir muchísimo más El domingo a las 7 de la noche comenzarán los 90 minutos que faltan de la final Los hinchas alientan pero no juegan el partido Casi ocho horas estuvieron los aficionados del Deportivo Cali en el estadio de Palmaseca Esperando por el inicio del partido Una jornada que para ellos comenzó muy temprano en horas de la tarde Pasado el mediodía comenzó la romería verdiblanca De nuevo las filas se tomaron Palmaseca y los hinchas llegaron con sus loncheras Una gaseosa y me cato ahorita para el estadio que da bastante hambre ¿Cuál larga espera? Pues vamos a comer bandeja paisa Otros más estilizados prefirieron el vino El acceso es difícil pero pues aquí estamos apoyando al equipo desde temprano Durante las cuatro largas horas de espera algunos hinchas se arriesgaron a dar un marcador 3-0 con tripleta de preciado 3-0 ¿Y tú? 3-0 también 2-1 Goles de preciado y de roa Roa Aunque no acertaron el marcador la mayoría de hinchas salieron ilusionados con la novena estrella en Medellín El Cali es un mejor visitante que el local Ya los matamos al contragolpe Seguro de que el Cali es campeón, eso no hay duda, el Cali es el mejor Por ahora la alegría es verdiblanca y esperan el domingo ratificarla con la vuelta olímpica Algunos hinchas del Cali salieron del estadio con cara de inconformidad Pero no porque el equipo haya ganado, de hecho esa era la meta, conseguir el resultado Lo que hacía que la insatisfacción se viera en el rostro de los aficionados verdiblancos Es que el Cali pudo ganar por una diferencia mayor En Cali, mientras tanto en la capital del Valle del Cauca Los hinchas en los diferentes puntos de la ciudad veían con ansiedad el partido Fue un partido para apretar los dientes Los hinchas que decidieron ver el partido fuera de casa se la tomaron con calma Y poco a poco fueron contagiándose con el trajín del encuentro En cada mesa, cada uno sentía el partido que con el transcurrir de los minutos se hizo apretado Y aunque el Cali ganó con la mínima diferencia Los hinchas azucareros creen que se traerá en la novena Un poquito apretado, pero yo sé que con la máquina que tiene el pecoso Vamos a remontar este resultado Y vamos a emparejar eso allá Podemos sacar el resultado Llevamos un 70-80% de posibilidades de ser campeones allá Siempre vi el Cali, allá tenemos que ganar con la ayuda de Dios Y lo vamos a ratificar en Medellín, que vas a dar cuenta No olviden que tenemos en nuestra cuenta de Twitter abierto el hashtag 90conelcali Para que ustedes compartan sus opiniones, nos envíen fotografías Envíen opiniones y conceptos de lo que es la participación del cuadro verde y blanco En esta final del fútbol profesional colombiano Si hay alguien que sabe de finales y de vueltas olímpicas Es uno de los jugadores más grandes que ha tenido la historia del Deportivo Cali Jorge Ramírez Gallego, el goleador histórico del cuadro azucarero Hablamos con Gallegol Y esto nos dijo de lo que tendrá el Cali al frente el próximo domingo En cuanto a su repitación y cena en palma seca Toda esa emoción se trasladó a la sala de la casa de Gallegol Donde se reunió con su hija, yerno y sobrino a seguir cada detalle A los 15 minutos el gol verde se celebró con todo el furor Esto lo llena a uno de alegría ver al equipo en sueños ganando el partido El paso del raro y la falta de gol ponían más impaciente a Gallegol El final de la primera etapa generaba una reflexión en este símbolo careño Puede ser que estén reservando un poco para mejorar ahora en el segundo tiempo Ni la avena o las galletas lograron derrotar esa impaciencia Porque el equipo no anotaba y el Medellín se acercaba Pensé yo que de pronto el Cali podía ganar haciendo un resultado mayor La esperanza es verde, dice Gallego Y que el Pecoso, que es un técnico ya de mucha experiencia Él sabrá dirigir a sus jóvenes para que hagan una presentación muy buena en Medellín Para el partido contra Medellín, Gallegol ya mandó a comprar más avenas y galletas Para poder hacerle más fuerza a su deportivo Cali Una nota al margen Sería lindo que a este tipo de figuras el Cali les abriera un palco especial Para partidos como este y que vieran el juego directamente en el estadio Y recibieran el calor de la gente Del goleador histórico al goleador del presente Aunque no está en la final porque se pone la camiseta de la Selección Colombia En el Campeonato Mundial Sub-20 Rafael Santos Borrell envió mensaje desde Nueva Zelanda a sus compañeros del Cali Muchachos, desde acá, desde Nueva Zelanda Quiero mandarles un saludo grande Que Dios los bendiga Sé que están pasando un gran momento Que es un momento crucial para todos Quiero que sepan que estoy con ustedes Que los estoy apoyando Que para mí es algo muy importante también Porque hoy en día soy un hincha más Que está pendiente de ustedes Pendiente a cada movimiento que hacen en la cancha Quiero que sepan que los admiro mucho Y le doy gracias a Dios por tenerlos a ustedes de compañeros Les mando mucho apoyo, mucha fortaleza, muchas bendiciones Y que todo se dé para que en esta final Hagan las cosas de la mejor manera Dios los bendiga, los quiero mucho El Jarillón del río Cauca Ha estado ocupado por miles de familias Deteriorando la estructura de este dique Que en caso de romperse Originaría su desbordamiento Afectando a más de 900 mil personas Ante este riesgo Es urgente reubicar a las familias Que están asentadas en el Jarillón 1.200 ya recibieron una vivienda nueva y sin costo Allá vivíamos de alto riesgo Y aquí gracias a Dios podemos dormir tranquilos Nadie nos molesta Pero la reubicación no es solamente un traslado Estos hogares se están recibiendo De la administración municipal A través del plan Jarillón de Cali Acompañamiento social Capacitaciones y orientación En su proyecto de vida Jornadas de salud De carnetización Hay vacunación Y pues estoy muy contenta por eso Realmente me ha cambiado mucho la vida A través del plan Jarillón Se avanza en la recuperación del dique Y el traslado de las personas Que están en alto riesgo Construyendo hoy La Cali del mañana Alcaldía de Santiago de Cali Unicatólica Unicatólica El mejor lugar Para triunfar www.unicatólica.edu.co Es cool, es cool Alcanza tus sueños Hablando inglés Inices el camino Es cool Unicatólica Unicatólica El mejor lugar Para triunfar www.unicatólica.edu.co Efecti Presenta la barra tricolor Yo soy colombiano Que poco siempre da tricolor Canto, sufro y oro Se me mueva mi selección Nuestra tribuna Va a reventar Viva Colombia Que es un poco Efecti Patrocinador local oficial De la Copa América Chile 2015 Efecti Tome, profe La frigada le toca Esta semana A su grupo Tranquila, profe Esta semana ya fumigaron ¿Para qué más? ¡Chicungunya! Que no lo sorprenda Chicungunya Fumigar no es la solución Porque las larvas Siguen creciendo en el agua Por eso hay que erradicar Todos los posibles criaderos Cepillar Tanques y albercas Una vez a la semana Sin falta Cero criaderos Cero bosquitos Cero dengue Cero chicungunya Campamento de verano bilingüe De la Universidad Autónoma de Occidente Aprende inglés mientras te diviertes Actividades deportivas Artísticas, ecológicas Culturales y sistemas Desde el 1 al 24 de julio Para niños de 5 a 12 años De 8 de la mañana A 5 de la tarde Informes PBX 318-8000 Extensión 11-915-11-125 Indemnizamos abogados Demandas contra el Estado Por Lesiones ocasionadas Por el Ejército Y la Policía Nacional Daños por huecos En la vía Falla del Servicio Médico Oficial Privación injusta De la Libertad Consulta gratis 896-0970 Y seguimos con más noticias En 90 minutos El empresario del transporte Ramiro Jurado Calificó como arbitraria La decisión de un juez Que falló en contra De Comepal Y explicó sus argumentos Jurídicos Frente a ese caso Tres días de arresto Y una multa De cinco salarios Mínimos legales Vigentes Le profirió El juzgado Octavo Civil Municipal A Ramiro Jurado Por un incidente De desacato A una tutela Del señor Carlos Efren Paz Por no entregar Las pólizas De responsabilidad Civil Contractual Y extra contractual A los propietarios De la Comepal El señor En mención Dijo pues Esto es muy simple Para acabar con la empresa No es sino que yo No les dé las pólizas El empresario Respondió a 90 minutos Y dijo que nunca Fue notificado De la tutela La tarjeta De operación De ese vehículo Ya se encontraba Cancelada Segundo La empresa También fue cancelada En sus rutas Y en su licencia De funcionamiento Y por lo tanto No puede hacer solicitudes De tarjeta de operación Ante tránsito municipal Que es quien las despide El incidente De desacato Ordena a Ramiro Jurado Cumplir inmediatamente Con la orden De la tutela inicial Y esta mañana Se conocieron Los acuerdos Entre los motoristas De la Comepal Que ocupan La Catedral de Cali Y la alcaldía Con la participación Del gobierno central Es inminente El fin De esta toma pacífica La ministra De transporte Natalia Bello Confirmó Que el alcalde De Cali Rodrigo Guerrero Entregó una propuesta Para buscar La forma De integrar El colectivo Al sistema De transporte Masivo El transporte Público Debe integrarse Con el masivo Ahora ¿Cómo lo vamos a hacer? La pregunta Es cómo lo vamos a hacer Tenemos que seguir Integrando la flota De buzos Ya estamos cercanos Al 100% Pero no hemos terminado Tenemos que terminar La infraestructura Tenemos que definir Las tarjetas De operación Que hoy están vigentes Que se han ido venciendo Preciso que están a la espera De los fallos De las acciones populares Para definir Si el quinto operador Queda en manos De los pequeños transportadores O se realizan acuerdos Con los operadores Tenemos una edición Ya concretada Y la operación Tendríamos que hacer Un acuerdo Con los operadores Eso definitivamente Requeriría un acuerdo Con ellos Eso también se ha planteado Pero hay que esperar Un poco más de tiempo A ver qué ocurre Entre tanto Los transportadores De la Comaepal Que completan 24 días En la catedral Anunciaron su salida Luego de haber llegado A un acuerdo Con el alcalde de Cali Ya de parte De la alcaldía Se dio una voluntad Una voluntad De diálogo Una voluntad De acercamiento Y esperamos En el tiempo Más prudente posible Desalojar Pero previa Acta Firmada De compromisos Que no garanticen La estabilidad laboral Monseñor lideró Una procesión Y realizó una misa A las afueras De la catedral Para que los transportadores Salgan voluntariamente Por su parte Delegados De los cuatro operadores Se hicieron en la plaza De Caicedo Para ofrecer empleo A los conductores Que lo requieran Y a punto de colapsar Se encuentra La escombrera De la autopista Simón Bolívar Con carrera 50 En Cali Los habitantes De la comuna 16 Al sur oriente De la ciudad Denunciaron que Durante todo el día Los andenes Y las calles Permanecen invadidas De material de construcción Y otros residuos Al lugar Que puede almacenar Hasta 50 mil metros Cúbicos de escombros Permanece colmatada Debido a la gran cantidad De residuos Que llegan a diario En contraste Con la baja evacuación De los materiales Y trabajadores De la HV Protestaron esta mañana Porque les adeudan Tres meses de sueldo Protagonizaron además Algunos bloqueos Sobre la calle Quinta En el sur de Cali Los médicos Y el sindicato Del hospital Departamental Volvieron a las calles Para exigir El pago De sus salarios Hoy los trabajadores Ya no aguantamos más Como la bandera Tan negligente Como el director Del hospital Está manejando El hospital Hoy tenemos A mil 447 compañeros De asociación gremial Que van a cumplir 70 días sin pago El director Del hospital Jaime Rubiano Respondió Y dijo Que las deudas Ascienden A 100 mil millones De pesos Y que espera Que entre hoy Y mañana Se paguen Los sueldos Es el eterno Problema De estas instituciones Nosotros somos Muy productivos Hablo del hospital Departamental Usted ve que yo Cada vez facturo más El mes Que acaba de terminar Fueron 22 mil millones De pesos Cuando yo llegué A la institución Facturamos 12 mil millones Estamos aumentando 10 mil millones Pero que hago yo Si facturo más Produzco más Y no me pagan Las empresas Las EPS Caprecon En Sanar 124 médicos asistenciales Amenazan con renunciar Por las malas condiciones De empleo Y la falta de insumos Para atender a pacientes Eterno problema Y las autoridades Están detrás De un nuevo caso De invasión irregular De predios Que se registró En Montevideo Zona rural Por lo menos Mil personas Resolvieron invadir Estos terrenos Ubicados en la zona alta Del corregimiento De Montebello En la vía A las Tres Cruces Dicen estas familias Que tomaron la decisión De ocupar estas tierras Porque no tienen Casa propia Es uno Para no pagar arrendo Tiene que Hacer una cosa De estas Porque ¿Qué más hace uno? Cuando uno no tiene Para el arrendo Empiezan a acosarlo Eso es muy horrible Aseguran también Que en estos terrenos Podrían construir La casa Que nunca han tenido Inclusive Dicen que están dispuestos A negociar Con los dueños De estas tierras Si sube el dueño Y nos dan estos lotes Para irlos pagando Nosotros podemos hacer eso Con lo que estamos pagando Un arrendo Podemos pagar Nuestra vivienda Denos una oportunidad De pago Que nosotros pagamos Esos lotes El representante De los propietarios Aseguran que estos terrenos Están en zona de alto riesgo Que no tienen acceso A servicios públicos Y por eso No son negociables No existe ninguna forma De disponibilidad De servicios públicos Domiciliarios No hay alcantarillado No hay agua Las vías de penetración Y el urbanismo No es ninguno Ese mueble Es absolutamente imposible De urbanizar Una comisión De la alcaldía Estará hoy en la zona Para intentar dialogar Con las familias invasoras Y a esta hora Precisamente El ESMAD de la policía Procede con el desalojo Sin alteración Del orden público Y ya está todo listo Para la nueva versión Del premio cívico Por una Cali mejor El cual reconoce Las iniciativas sociales Que buscan mejorar La calidad de vida De las comunidades Organizaciones sociales Colectivos ciudadanos Empresas privadas Y medios de comunicación Abren convocatoria Para la octava versión Del programa cívico Por una ciudad mejor Cali 2015 La coordinadora nacional Del premio cívico Indicó el objetivo Del programa El premio cívico Reconoce y visibiliza Y acompaña Iniciativas comunitarias Participativas Que desarrollan Impacto en sus ciudades Y transforman las ciudades Más de 740 iniciativas Se han postulado Desde el año 2006 Con un patrocinio De 670 millones de pesos Cada vez más Son las organizaciones Que se unen A este premio Hoy la Fundación Fanalca Se vincula al premio Porque nos parece Algo importante Poder estar unidos Con otras instituciones Y poder visibilizar Iniciativas innovadoras Que pasan en nuestras comunas En favor de la población vulnerable La convocatoria Para postular Iniciativas sociales Estará abierta Del 10 de junio Al 10 de agosto 2015 Autoridades militares Del puerto Explicaron las estrategias Que implementarán Para prevenir Nuevos atentados terroristas Como el que dejó A Buenaventura Sin energía Por tres días Nuestro corresponsal Ángel Alberto Lurduy Nos tiene los detalles Con más de 50 técnicos Y operarios Se logró En una coordinada labor La instalación De la torre auxiliar Que permitió Que la ciudad Tuviese de nuevo El servicio De energía eléctrica Fue un muy buen Coordinado trabajo En equipo Teníamos técnicos Hincando la torre Teníamos personal Preparando los circuitos Las subestaciones Acá en Buenaventura El apoyo imaginable De la Armada Nacional De la Policía Nacional El ejército Necesitamos ya Que en este momento Tomen decisiones Para tener La segunda alternativa Para podernos conectar Para la próxima Voladura de Torres Porque ya sabemos Que la guerrilla Ya es el sitio Predilecto para ellos Para hacerle daño Al puerto Según el comandante De la segunda brigada De infantería Se han tomado medidas Para prevenir Otro atentado Estamos revisando Todo lo que tiene que ver A informaciones De inteligencia A el incremento De patrullajes aéreos Que nos puedan ayudar A garantizarle A la comunidad Que hechos como estos No vuelvan a suceder Según la Cámara de Comercio Con los cuatro días Que la ciudad No tuvo energía Se perdieron aproximadamente 2.900 millones de pesos En el sector comercial Del puerto Y además de la falta De energía Ahora a los tumaqueños También les toca Sufrir el embate De los atentados terroristas Ya se han registrado Cuatro en las últimas horas Delfina Benavides Con la información A la emergencia Del apagón de energía Causado por la destrucción De dos torres eléctricas Ahora se suman Otros atentados Terroristas De las FARC En Tumaco En menos de 24 horas Han sido lanzados Cuatro artefactos Explosivos Contra una buseta De servicio público La estación de policía Del corregimiento De la Espriella Sentinelas De la infantería De Marina Y una ambulancia Del hospital Divino Niño Son dos terroristas Pertenecientes A las redes De la Daniel Aldana Después del ataque Contra la ambulancia De la red hospitalaria Se activó Plan de contingencia Y alerta amarilla Los cuatro ocupantes De este vehículo Resultaron ilesos Pues al parecer El Ante el susto El conductor Reaccionó Y logró Esquivar El artefacto Explosivo Con el fin De que no Se causaran daños Ni a los Tripulantes De la ambulancia Ni a los pacientes Ni tampoco Gracias a Dios No hubo Tampoco daños materiales A esta hora Tropas del Ejército Y Armada Nacional Acompañan a funcionarios De Sedenar En la zona Donde fueron derribadas Las torres Y esta entidad Estima que durante El fin de semana Se restablecerá El fluido eléctrico Y mediante operativos Relámpago Un grupo élite Del INPEC De la mano De la policía Valle Desarticuló Bandas de extorsionistas Que operaban Desde tres cárceles De la región Un grupo especial Del INPEC Con el acompañamiento De la policía Se tomó por sorpresa Las cárceles De Palmira Tuluá Y Buenaventura Los allanamientos Que duraron Hasta esta madrugada Se dieron Luego de que Aumentaran Los casos De extorsiones Desde los penales Del valle Y es que Llamadas extorsivas Como esta Son las que Les están haciendo A comerciantes Organizados De la región Las celdas De por lo menos 5 mil internos Fueron registradas En ellas Se encontraron 180 celulares 200 sin car 500 armas Contropunzantes Y por lo menos 100 mil gramos De estupefacientes Como marihuana Cocaína Y bazuco Ya hay un trabajo De investigación Criminal Que continúa Precisamente Para buscar La responsabilidad Si hay necesidad De algunos funcionarios Si estaban Siendo permisivos Para que ingresara Toda esta gran cantidad De elementos Que se encontraron Estos elementos Fueron encontrados Camuflados Entre las pertenencias De los internos Y caletas Hechas De forma rudimentaria Cali cuenta hoy Con la supestación Eléctrica Más moderna De Colombia La supestación Alferes 1 Construida Con una inversión De 18 mil millones De pesos Permitirá la proyección Residencial y comercial En el sur de la ciudad Y beneficiará A 100 mil hogares caleños Es fundamental Para estabilizar La energía En el sur En un sector De la ciudad Que está En pleno desarrollo Así se proyecta El desarrollo Del sur de la ciudad Construyendo hoy La Cali del mañana Alcaldía de Santiago de Cali Si quieres poner a prueba Tu creatividad E ingenio Y tienes entre 12 A 16 años No te pierdas El campamento de verano Que se realizará En la Universidad Autónoma De Occidente Del 13 Al 17 De julio Del 2015 Aprenderás Sobre videojuegos Construir Vibrobots Extraer ADN Entre otras actividades Te esperamos Los colombianos Son como mi café Águila Roja Unos puros Otros claros Otros alegremente oscuros Sin fronteras Sin barreras Son reyes Un bandera Se mezclan con todos Son inmensamente cálidos Son alegrías de sabor Colombia Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Águila Roja Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Café Águila Roja Dom knot with emotionally «A Sydney Tvoo Town E a Survivor Santé A ến org Paso Miriam rock Loja Eu Seamos Seamos Sehab Make I Se dudes Seamos Seаб Do He De Lebens Vive el conocimiento. Construye tu vida. Universidad Autónoma de Occidente Y ahora los invitamos a ver toda la información del universo femenino en nuestra sección El Vestier. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro vestier que hoy será muy real porque esta noche el Valle del Cauca tendrá nueva reina. Hablamos con algunos expertos quienes nos comentaron cuáles son sus favoritas para llevarse el título de la señorita Valle 2015. Características como la inteligencia, la belleza de los rostros, cuerpos y cirugías plásticas bien definidos y tonificados y personalidades entusiastas definen a la gran mayoría de candidatas al título de señorita Valle. Los expertos en la materia ya tienen definidas sus favoritas. Candelaria, Obando, Jamundí, Cali. Puede ser que el Valle mande una niña con una cara muy linda, por ejemplo como la de Candelaria, por ejemplo como la de Santiago de Cali, son unos rostros que son lindísimos. Mis favoritas son la señorita Cali, me parece que tiene una cara muy linda, tiene porte, elegancia y la señorita Ginebra también, tiene muy buena estatura, muy buen cuerpo. Sobresalen definitivamente la señorita Cali, la señorita Calima de Arien, la señorita Obando, la señorita Candelaria, son muy bellas representantes, la niña de Buenaventura, es una hermosa morena. La Santiago de Cali, la señorita Obando, la señorita Jamundí y una sorpresa que es la señorita Candelaria, que es una niña también que está muy, muy, muy tonificada y tiene un cuerpo y un impacto escenario en pasarela. ¿Cómo son las reinas? ¿Cómo se tratan entre ellas? Y otros detalles se los conocerán aquí en El Bestiér. Al parecer lo que más reina entre las 14 candidatas que hoy buscan el título de señorita Valle es la camaradería y es que ninguna quiso responder cuál es mejor compañera que otra. Definitivamente todas, si tuviese que elegir diría las 13 candidatas. La verdad no sé a quién definir en estos momentos como mejor compañera. Es tanto lo que se cuidan entre sí que a una de ellas le tocó inculparse de algún pecadillo real. ¿Quién llega tarde? Pues yo a veces llego un poquito tarde. Y como buenas compañeras, la señorita Cali actuó como una verdadera cómplice. La verdad creo que nos fuimos rotando, o sea, nunca hubo una que llegaba siempre, siempre tarde, sino que a veces una llegaba tarde, pero no siempre llegó tarde. Otras piensan que la prensa ha sido muy fuerte con las críticas. Están muy fofas, o por decirte el que me hicieron a mí, está bien, cumple características, pero es muy musculosa para ser reina. Hoy, después de las 7 de la noche en el Teatro Jorge Isaacs, el Valle de Cauca conocerá a su nueva soberana. Y Nathalie Rojas, la actual señorita Valle, nos contó detalles de lo que será su vida una vez entregue a su sucesora el cetro y la corona del departamento. Nathalie Rojas Correa tiene hoy ya 20 años. Tras un año de reinado haciendo trabajo social en el Valle del Cauca, e incluso en otros departamentos, reconoce los cambios personales que ha subido a la proporcionosa en la reina de los Vallecaucanos. Me volvió más responsable a levantarme, a tener muchas más ganas con todo lo que hago. Hoy, cuando está a unas cuantas horas de entregar el cetro y la corona del departamento, Nathalie ya tiene definido que, de vuelta a una vida normal, retomará sus estudios en actuación en el exterior, al lado de su familia. Volverme para Estados Unidos, yo vivo allá, allá viven mis padres, seguir con la universidad porque todo quedó como quieto, entonces sigo con la universidad. Nathalie, que llegó a ser señorita Valle, tras representar al municipio de Ginebra el año anterior, le envió un mensaje a las actuales candidatas que buscan ser su sucesora. La humildad es algo que nos hace muy grandes, igual tener mucha actitud, tener mucha personalidad, porque también se vienen cosas muy difíciles, entonces nada, yo les deseo lo mejor y jamás cambien su esencia, eso es lo que les va a hacer una verdadera reina. Hoy, el Valle del Cauca despide a Nathalie con un gracias inmenso y deseándole lo mejor en sus proyectos personales. Y así llegamos al final de nuestro bestiar, ya saben, sigan conectados con nosotros a través de nuestras redes sociales y visita nuestra página web www.90minutos.com. Nos volvemos a ver el próximo jueves con más del bestiar. Chao. Chao, Leti, gracias. Y todo por hoy en 90 Minutos. No, sin antes invitarlos a que estén muy pendientes porque este fin de semana tenemos el Festival del Mono Núñez. Así es. Mañana a la 1 de la tarde regresaremos con todas las noticias. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!